La senadora Paola Holguín, la senadora colombiana Paola Holguín con nosotros. Tenemos allí unos inconvenientes en la comunicación, pero la vemos perfecto. Senadora, gracias de verdad por esta agenda tan ocupada, porque ya tienen encima prácticamente el evento, el acto de toma de posesión que nos haya permitido conversar con usted para saber las expectativas que hay en este evento, que además es una demostración del compromiso con la gente, porque es tan distinto, la toma de posesión es prácticamente en la calle con el pueblo colombiano. Cuéntenos qué están esperando para mañana. Muchas gracias, doctora Carla. Un saludo para usted, para todos los televidentes. Bueno, mañana empieza una nueva etapa en Colombia, la etapa de la esperanza, un gobierno totalmente distinto, un gobierno volcado a la ciudadanía, y esperamos que así se refleje el día de mañana en la posesión del presidente Iván Duque. Ya han llegado delegaciones de varios países, como sé que a usted la ven mucho, los venezolanos tenemos una enorme delegación de alcaldes, diputados, de la oposición que nos enorgullece y que nos van a acompañar el día de mañana. Y bueno, todo está listo, esperemos que salga todo muy bien. Mañana, como les decía, todos tenemos la esperanza con este nuevo gobierno, un gobierno de cara a la ciudadanía, un gobierno que va a recuperar la economía, la seguridad, la legalidad, un gobierno que hoy encarna la esperanza del pueblo colombiano y también de millones de venezolanos. Senadora, hay un evento que es ineludible y tiene que ver con este atentado a Nicolás Maduro, o lo que su gobierno, su dictadura ha descrito como un atentado. Hay quienes dicen, es mejor no dudar porque está el ejemplo del caso terrible de Oscar Pérez, otros quienes dicen que esto fue un evento para distraer. ¿Cuál es la credibilidad que le da una senadora con tanta experiencia como usted, tomando en cuenta que, por supuesto, Colombia salió entre las acusaciones, además de María Corina Machado y además del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, varias cosas. La primera es que es muy difícil tener confianza en una narcodictadura que permanentemente ha mentido, ha engañado. Yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es que Nicolás Maduro no pierde oportunidad para hacer acusaciones temerarias contra el gobierno norteamericano, contra Colombia, contra los dirigentes de oposición. Más allá de ese incidente, yo creo que lo más importante es que el narco régimen entienda que el mundo tiene hoy los ojos puestos en Venezuela, que el mundo quiere que Venezuela recupere la democracia, las libertades, la prosperidad económica que el pueblo se merece. Ahora, las consecuencias de esto en la relación con el nuevo gobierno, porque sabemos que Iván Duque ha sido tan firme como que antes de tomar posesión ya tomó una iniciativa de acusar a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. El tema de la frontera, esta acusación no es nueva, ya incluso un diputado hizo una declaración muy infeliz diciendo que iban a derribar puentes en Colombia, en toda Colombia, y se teme que Nicolás Maduro busque de alguna manera polemizar más y más con el nuevo gobierno. ¿Cómo se toma Iván Duque y todo el grupo que le acompaña en esta nueva administración estas amenazas de Venezuela? ¿Cómo las van a manejar? Bueno, varias cosas. La primera es que muchas personas han expresado la posibilidad de que intente generar algún conflicto con Colombia Nicolás Maduro, pues tratando de generar en torno a su narco régimen alguna solidaridad o sentimiento nacionalista. Nosotros hemos sido muy claros. Frente al narco régimen, toda la fortaleza Iván Duque mantiene la denuncia ante la Corte Penal Internacional va a pedir apoyo de la comunidad internacional para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, a la democracia, que de manera sistemática viene haciendo este gobierno, que además han sido ya de conocimiento público a través del Alto Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a través de la OEA, a través de la Unión Europea y de tantas entidades. Dos, se mantiene toda la solidaridad con el pueblo venezolano. Ha hablado nuestro presidente electo Iván Duque de un fondo regional, de un trabajo cada vez más audaz, más completo para atender la necesidad de los cientos de miles de refugiados que permanentemente, que diariamente están llegando a nuestro territorio. Y que no crea Nicolás Maduro que nosotros nos vamos a dejar desconcentrar con sus amenazas, con sus llamamientos a la guerra. Mire, entre los dos pueblos lo que hay es hermandad, pero también lo que hay es un compromiso de firmeza del nuevo gobierno colombiano contra una narcodictadura que ha hecho tanto daño no solo a Venezuela, sino a la región. ¿Sabe qué? Hay muchísimo agradecimiento de parte del pueblo de Venezuela porque prácticamente Colombia ha oficializado la estadía legal de muchos venezolanos. Pero claro, uno al mismo tiempo se pregunta hasta qué punto Colombia va a poder seguirnos recibiendo. ¿Hay un límite para eso, senadora? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, varias cosas. La primera es, el presidente Uribe lo ha dicho y en eso es claro el presidente Iván Duque también. Si una arepita tenemos, una arepita compartimos. Lamentablemente este es un momento de muchas dificultades económicas, fiscales para nuestro país. Hace pocos días en un foro internacional me preguntaban representantes de gobiernos extranjeros cómo se podía parar la migración masiva de venezolanos hacia Colombia. Yo les decía, la única forma es cambiando el antorregimen que hay en Venezuela porque nosotros no podemos limitarle a un hermano venezolano la posibilidad de llegar a un país cuando el tema se trata de sobrevivir. Allá no hay medicina, allá no hay comida, allá no hay seguridad, allá no hay libertad. Nosotros no podemos dar la espalda a un pueblo que es un pueblo hermano con el que compartimos una historia común, una tradición común. Nosotros tenemos que actuar en varios frentes. El primero es llamar a la comunidad internacional. Mire, la dimensión del tema de la migración venezolana hoy es similar, incluso algunos afirman que es superior a la crisis de refugiados de Siria. Adicionalmente, nosotros necesitamos que entendamos que este es un tema global. Este no es un problema solo de Venezuela o de Venezuela y Colombia. Este es un tema que está afectando a toda la región. Y la otra cosa es, nosotros hoy no tenemos la posibilidad económica, pero no podemos dar la espalda. Nosotros necesitamos que el mundo mire la magnitud de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, mire la magnitud de la crisis de los refugiados y nos ayude para poder brindar todo el apoyo que es en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad, de oportunidades de empleo. Este es un tema que nos compete a los demócratas del mundo y el llamado que nosotros estamos haciendo es a la solidaridad del mundo. Senadora, nos dicen en este momento que el presidente Uribe estaría reunido con un grupo muy, muy representativo de la oposición venezolana. No importa la tendencia, no importa si son de quienes prefieren elecciones o prefieren una salida más radical del arco régimen de Nicolás Maduro, que estarían reunidos en este momento en un hotel en Bogotá. ¿Usted tiene detalles de ese diálogo, de ese encuentro? Porque entendemos que tiene la asesoría incluso internacional de un hombre como Álvaro Uribe. Yo no conozco la agenda del presidente Uribe. Yo he estado hoy con delegaciones de Japón, luego estuve con algunos representantes de la iglesia ortodoxa griega. Acabo de estar en una reunión con Lester Toledo, con David Smolansky, con un grupo de parlamentarios venezolanos en el Hotel Tequendama, pero seguramente el presidente en paralelo está teniendo otra. Hoy lo que estamos tratando de hacer todos es de reunirnos con las delegaciones de países que nos han pedido algún espacio en la agenda. Estamos escuchando. Además, porque el jueves a las ocho de la mañana vamos a tener la reunión de seguimiento de los parlamentarios de América, del grupo de parlamentarios de América Latina y el Caribe, que estamos trabajando el tema de la homologación de nuestra legislación para enfrentar todo este tema de Venezuela. Entonces, el jueves vamos a tener una reunión acá en Bogotá. No me extraña que otro grupo muy importante y muy representativo de la oposición venezolana pueda estar a esta hora en otro lugar de Bogotá con el expresidente Álvaro Uribe. Senadora, ha sido muy gentil, como siempre. Muchísimas gracias, porque sé que para usted el caso venezolano tiene una relevancia muy especial. Usted tiene un lado de su corazón reservado para el pueblo de Venezuela. Lo sabemos porque en cada entrevista así lo manifiesta. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero que entienda el mundo que Venezuela no es una causa perdida, que el pueblo venezolano no pierda la esperanza. En Colombia mañana cesa la horrible noche y en Venezuela, más temprano que tarde también. Esta es una causa común. Vamos a recuperar la democracia, la libertad y la prosperidad que ese gran pueblo, que ese bravo pueblo se merece. Y créanme que para mí el tema de Venezuela es un tema personal y en el buen sentido se convirtió en una obsesión. Yo no voy a descansar mientras tenga vida hasta que Venezuela recupere la democracia y la libertad. Muchísimas gracias, senadora, y felicidades por lo que están por vivir el día de mañana. La senadora Paola Alguín con nosotros desde Bogotá. Al regreso tenemos otro contacto con Colombia porque el enviado especial del gobierno saliente, de Juan Manuel Santos, a la frontera, nos ha concedido una entrevista. Es muy interesante desde el punto de vista de los datos que puede estar manejando de venezolanos, hermanos nuestros venezolanos en la frontera en este momento. Todo este proceso para legalizar su situación allí en territorio neogranadino y por supuesto de la manera en la que está manejándolo el gobierno que sale para entregarle esa gestión a Iván Duque. Con ellos en breve.